Me pueden regañar y decir, no todo es Pixar, y el regaño sería aceptado y justo, no todas las cintas animadas tienen que ser obras maestras geniales, claro. Si, algunas se hicieron solo para reír y pasarla bien. Creo, por otro lado, que al menos deberían intentar más tener cierta ambición. Pero ese pensamiento no es más que la consecuencia de que si te acostumbran a cierta calidad, ya no aceptas algo o menos. Pero, sobre todas las cosas, hay que aceptar las obras por lo que Sony, Hotel Transilvania, no es Pixar, ni quieres serlo. Ahora bien, tampoco es cierto que no quiera dar una moraleja, tiene su mensaje ahí, oculto en intentos de seriedad muy esporádicos. Y este sí es un problema, porque esta aparente, seriedad, no solo no funciona dentro de tantas bromas, sino que ya para su tercera parte es una moraleja redundante. Humanos y monstruos no son diferentes, todos somos iguales, etc. Ahora, la gran defensa de estas cintas es que creo que están hechas con mucha inocencia, tienen buenas intenciones, solo quieren divertir y dar un buen mensaje. Si funciona o no, ya solo es debido a un sobreanálisis y esa es la misión de estas críticas, desentrañar un poco las cosas para ver por qué provocan determinadas sensaciones. En mi caso, una sensación de aburrimiento y monotonía. Ejemplificando con, Hotel Transilvania 3, si bien la cinta avanza a un buen ritmo, es rápida y está llena de movimiento y detalles ocurriendo por todos lados para no perder nunca nuestra atención, siento que luego de un rato se vuelve rutinaria. Y si bien algunas cosas se hacen reír, la gran mayoría no y entonces nos quedamos con las manos vacías, donde simplemente nunca pasa nada importante. ¡Gracias!